¿Por qué avanzas, tonto? Ah, pues sí, bro. Ah, mira, ahí viene. Mira, vamos, vamos. Avanza. A ver, ahora solo somos tres escuadras. Ah, la verga. ¿Y si vamos a Red Tiger y la comemos en dos segundos? Ah, pues va, vamos a Red Tiger, pero... Ya cayó, ya cayó, gente. Una escuadra de tres. No, es Red Tiger. What? Hay un loco que ya tiene tracks. Corre, corre. Y salto de más. Corre, hermanazo. No. Te brinco. Te brinco. Te brinco. Ah. No. No. ¿Están los atacando? ¿Están los atacando? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy en el techo con un vato. Bueno, o había un vato con un vato. Ah, él estaba pegando a mí antes. Él fue el primero. Ya entraron. Ya entraron. Hay que cagar, Palen. Ya mataron a alguien. Ya mataron a alguien. Están adentro todos. Yo que ando, no van a ir. Está aquí. Lois. ¿Dónde está? ¿Dónde está en mierda? No. Es buenísima. No, lois está cagando de aquí. Aguas. Acá vida. Tonto, acá. Acá vida. Tonto, tonto. Aquí hay otro... Espérate, aquí hay curación y skybreaker. Nice. Mira, voy a usar una combinación que nunca he usado y es la mina con el imán. Para que no escapen de la mina. Con la titana. Sí, vamos con la titana. Combina. ¿Viste imán y mina? Fue todo loco de miedo. What? ¿Qué cojones? Ah, güey, otra vez primero. Voy a grabar clip solo para saber cuánto duró esto. Güey, duró como tres minutos máximo.